Hola amigos, ¿cómo están? Chucky Pop saludándoles. Bueno, solo para confirmar únicamente esa fuga de información que hay. Farruko Pop hasta la fecha, hoy 23 de mayo, él aún no aparece. Realmente hay mucha mala información en redes sociales de gente que realmente no pone sus manos en la conciencia de que dando una mala información, ¿verdad? En este caso pueden perjudicar a la búsqueda de Farru. Una de las imprudencias que podríamos decir que fue consecuencia de la desaparición o de que Farruko Pop no sepamos nada de él, creo que es como indirectamente y directamente responsable Carlos Espina, ya que pues él le ofreció alrededor de 80 mil quetzales, 10 mil dólares, 80 mil quetzales a Farruko, pues con el único fin, ¿verdad? De generar. Entonces él confirmó en unos videos de cuánto él estaba ganando y pues mostró uno de los tantos videos donde él le decía y pues fuestamente el día en que le dio 24 horas a Farruko Pop para que respondiera. Alrededor de esos 24 horas, Farruko, de Farruko ya no se supo. Entonces creo que fue una de las imprudencias más grandes el querer o venir a ofrecer alguna cantidad económica para apoyarlo, pues siento que nunca tuvo la intención de apoyarlo. Según dice que va a ayudar a otras personas con ese dinero. Esperemos si lo haga y muestre, ¿verdad? Por lo menos facturas de que lo hizo porque pues miren Farruko ahorita no está. Mucha gente anda diciendo de que Farruko se anda gastando ese dinero y ese dinero él nunca lo recibió. Entonces tenemos que ser más conscientes de lo que uno hace realmente o ofrece en redes sociales. En este caso él quiso ofrecer dinero, lo ofreció. Y pues mucha gente cree que Farruko recibió ese dinero y realmente no es así. Hasta la fecha no hay información exacta de Farruko. Yo tengo contacto directo con la familia, con el equipo y andamos todos muy preocupados por el silencio que Farruko tiene en este momento. Entonces sí hay que ser muy prudentes, hay que ser responsables también con lo que uno hace y sube.